No, no es física biológica, tampoco es biomatemáticas, tampoco es astrobiología, no, es pensamiento político, este fue el tema anterior, el video ya está subido, este, la sesión anterior, y aquí está el video, ciencias paranormales, expertos, agilación, presión remota, telepinesis, ese fue el día 25, la semana pasada, hoy estamos a, hoy es 28, y nuestro tema es este, pensamiento crítico, 28 de octubre, medicinas, se fijan en este curso entrecomillado, alternativas, de los colandros a la medicina cuántica. Bien, recuerden que nuestro curso de introducción al pensamiento crítico, le faltaría un subtítulo, con base en ciencia, si bien echamos mano de la estructura lógica de algunos principios filosóficos, y nuestra argumentación debe estar basada en los métodos de la ciencia. Ok. Entonces, vamos a, entonces, a tomar este texto. ¡Gracias! 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 La química es la disciplina a través de la cual tratamos de entender cómo está hecho el universo y todo lo que genera. Cómo está hecho y cómo cambia los cambios en la materia. A su vez, para esta comprensión, depende de otras herramientas como pueden ser las herramientas de la física que nos describe cómo es el universo en su totalidad y cómo cambia el mismo en cómo se mueven las cosas, cómo cambian el lugar, cuáles son las causas de esos cambios. Entonces, hablamos de fuerzas que son las que causan los cambios en el universo. Por ejemplo, que provocan un objeto cano de lugar. O también que ese objeto nos destine en la física que ese objeto puede estar formado por materia. Y nos dice que incluso los cambios en la materia dependen de fuerzas. Todas las cosas que son capaces de cambiar las cosas son... La química es entender cómo cambia la materia. Cuando cambia sus propiedades, su naturaleza, no se cambia de lugar. Esa sería la física. E incluso existe una unidad de medición de la materia. Bueno, aquí nos habla de las propiedades de la materia. Dice que cada sustancia tiene propiedades únicas. Las propiedades individuales que pueden distinguir una de otra y reconocerlas a cada una de ellas. Las propiedades pueden ser destacadas en físicas o químicas. Las físicas se refieren a... Se pueden medir sin que cambie la identidad de la composición de la materia. En el caso de la química, las propiedades químicas describen los cambios que forman alguna sustancia. Por ejemplo, las gasolinas son líquidos, pero cuando se inflaman, cambian. Se transforman en gases, por ejemplo. Pero no solamente cambian su estado de agregación física, de una cosa muy condensada, que es un líquido, a una cosa más dispersa, que es un gas. Sino que eso tal vez incluso son otras formas de materia. Si las gasolinas son hidrocarburos líquidos, compuestos formados por varios ingredientes alcanes, por ejemplo. Alcanes, por ejemplo. Alcanes, vamos a tener compuestos químicos. Entonces, cuando se inflaman, cuando entran en combustión, cuando se queman, los gases formados ya no son esos hidrocarburos, ya no son esos líquidos, esos alcanes líquidos. Sino que son otras cosas distintas. Son gases como el líquido de carbono. De hecho, como el vapor de agua. Si quemamos gasolina, tenemos un lucho de carbono y agua que tenemos muy significado. Entonces, ha cambiado la naturaleza de la materia, ¿verdad? Tenemos, las gasolinas, en general tenemos unos gases, uno de los cuales hasta lo podríamos beber. En cambio, no intenten beber gasolina, porque en el lugar se van. Aunque, como podemos, vamos a ver más adelante, quizás si pueda, el líquido de carbono, echarse un trago de algo que tenga gasolina, que supuestamente tenga gasolina. Para eso también, para conocer, necesitamos medir. Medir, por ejemplo, la materia. ¿Cómo medimos la materia? La materia la medimos con unidades de medición. Igual los cambios, en el universo cambios de posición, tenemos también por medio de unidades de medición. De cantidades que medimos a través de unidades. Las cantidades que nos permiten conocer a las cosas que hay en el universo son, por ejemplo, la masa es la cantidad de materia. La longitud, ¿ven? Es la cantidad de espacio en espacio. O sea, qué tan pequeño o tan grande es el espacio o una región en este mismo. El tiempo es una cosa que, o es un ángulo, que todavía no alcanzamos a entender claramente qué es, pero que percibimos como, lo podríamos describir como el intervalo entre dos sucesos. entre la salida del sol por el horizonte y una vuelta a salir del sol por el horizonte. La temperatura, o sea, tenemos la cantidad que podemos medir. Hay... Por cierto, hay, 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 hay... Podríamos tener una aparentemente confusión, una aparentemente confusión. La masa es la cantidad de materia, la medimos en el sistema de transacción en kilogramos. ya va esa cantidad de sustancia entonces la materia que medimos como masa en química la cantidad de materia la medimos la cantidad de sustancia de una materia la medimos con una unidad que nos equilógeno podemos usar el kilogramos para llegar a ella pero la cantidad específica cuando la medimos es la mole o mole mole ojo no es de olla tiene convención de cómics tampoco es una convención de aficionados a los cómics la mole cómic ya que lo mencionaste no pensaba ponerla pero lo voy a hacer digo recordemos lo que vimos a clase pasada las buenas libras hay que sonreír ya que apelaste a ello la mole pero es una convención de aficionados a los cómics aquí vemos algunos bueno eso era al staff algunos de los staff hay la mole y aquí hay algunos aficionados a los cómics creo que es evidente que son aficionados pero nunca fue vestido ¿eh? ah no no se creo que se llama costo si costo no se trata cosplay igual que comic con es una abriatura de comic convention o comic convention o convención de cómics cosplay es abriatura de costume player o sea alguien que usa un costume es un disfraz costume player es alguien que usa entonces es un disfraz de alguien que conoce de esa manera si se fijan la playera del staff tenía a la niña Robin y fue uno de los patrocinadores del evento bueno eso ya no son eso ya no son ok entonces ya vimos que la mole la mole se refiere a otra mole que es la cantidad de sustancia la cantidad de sustancia mole o mol la veríamos como mol eh vamos a ver ya 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 bien bien y hay otras características que pueden medir la cantidad de corriente eléctrica la cantidad de luminosa bla 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 y si hay mucha para no hablar de cantidad de granulitos podemos usar precipios giga negativo de 60 o si es muy poca podemos hablar de tracciones les podemos expresar estas cantidades en unidades exponenciales con potencias de 10 y este sería en el caso de la longitud longitud cuya unidad es el metro se vería en el minúscula pues sería la forma de expresar pues así como medimos las cosas comunidades de luminosa voy a ver porque vayamos una vez que medimos podemos medir la cantidad de materia la materia que vimos que la medimos en moles y ahí nos dice que una mole o mole es la cantidad de materia de una sustancia que hay en una sustancia que contiene en una sustancia y se determina determina está determinada esta cantidad de materia por la cantidad de partículas que forman esa materia esto parte de la contradicción de que la materia está formada por partículas muy pequeñas con propiedades únicas que distinguen a una sustancia de otra por ejemplo al agua produjo de carbono y esa es la teoría atómica en conjunto con la teoría cinética molecular de la materia pueden ser gas en vidrios esas partículas pequeñas que en la que escribe la teoría atómica como átomos y sus agregaciones para formar a sustancias más complejas que son los compuestos se estarían metidos esas partículas en moles y cuántas partículas había en una unidad en una mole en una mole 6.02 y otro montón de dígitos lo abreviamos en forma exponencial en por 10 exponencial en potencial de 10 por 10 a la 23 escriban eso en su su nombre para no olvidarnos lo todo la cantidad de sustancia de una sustancia particular de materia se mide moles o mol la temperatura es mol y una mol es igual o contiene contiene 6.022 por 10 a la 23 partículas por ejemplo si tuviéramos átomos de hidrógeno y queremos tener una mol de átomos de hidrógeno deberíamos tener 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno juntos hablando de compuestos si esos átomos de hidrógeno están unidos a átomos de oxígeno en proporciones de 2 a 1 2 átomos de hidrógeno como átomos de oxígeno tendríamos entonces agua aquí lo son y un átomo de agua sería una mol de agua sería igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua o sea las partículas de agua son moléculas las de hidrógeno son átomos si yo junto ¿cuántos? ¿cuántas partículas de hidrógeno tengo en un átomo? de agua que es doble ¿cuántas partículas de hidrógeno? ya tomo de hidrógeno tengo un átomo de agua tendría que ir doble 12.0 por H4 porque es la 23 partículas de hidrógeno ¿cuántas de oxígeno? nada nada más es 3.022 ¿por qué así entonces que en un átomo de agua tengo dos moles de hidrógeno y un átomo de oxígeno ¿sí? ahora hay que pensar es mucha mucha agua voy a ahogar en una monte de agua esto lo podemos tener con unidades de masa en kilogramos se dice que un átomo de sustancia equivale a su peso molecular expresado en granos está en la milésima parte del hidrógeno ¿cuál es el peso molecular del agua? pues el peso molecular del agua depende del peso molecular del hidrógeno o la masa molecular del hidrógeno y la masa molecular de oxígeno la masa de hidrógeno es igual a 1 como tengo 2 por 2 me es igual a 2 la masa molecular de oxígeno es 16 por 1 me da 16 ¿sí dices? sí ¿sí dices? sí entonces la masa molecular del agua es igual a 18 18 grados en un átomo hechos de estos viernes ¿sí? no es un dios ¿quién es un borrador? no es un diosaje es un borrador ¿quién es un borrador? sí ¿puestamente? porque es mejor borrar con borrador nunca borras con la mano porque lo llenan de grasa le ponen una caja de grasa entonces aquí tenemos que la masa molecular empezada en gramos en 30 ¿por qué vamos a poner con borrador? se podrán decir por eso una es la masa molecular en gramos 18 gramos son una ¿cuántos son 18 gramos de agua? una mol son 18 gramos ¿cuántos son 18 gramos de agua? la densidad del agua es igual a 1 la densidad es la cantidad de materia la cantidad de masa de unidad de volumen o sea serían un kilogramo en un litro o un grano un gramo en un litro por lo tanto 18 gramos son 18 mililitros de agua ¿cuántos son 18 mililitros? menos que dos genincas clínicas para inyecciones hipodermas o sea son casi dos genines una llena y otra con 8 mililitros ¿cuánta agua es? realmente es poca entonces aunque este número suena muy grande 10 a la 23 ¿qué tan grande es 10 a la 23? entonces un 1 ¿cómo sería la moda escrita no en notación exponencial sino en notación normal? sería 6 0 2 2 y después del 6 necesitaríamos 23 dígitos aquí son otros que no son 0 pongamos 0 para redundiar además que se lo 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 que se eso es una cantidad de moléculas de agua ¿cuántas son? no son mil no son cien no son mil no son cien mil ni un millón no son 100 millones, ni mil millones, ni 100 mil millones. Aquí sería un millón, son 602 mil billones de moléculas. Son muchas, pero ocupan un poco volumen en el espacio. O sea, ya no están con... Son muchas partículas que están muy juntas. Si se desagrega el estado gaseoso, el estado de vapor, pues ocupan un volumen. Eso lo conozco con la ley de los gases. Con la ecuación de gases ideal, me da una aproximación de cuál sería el volumen que ocuparía. Esa agua si pasa de ser agua líquida, es decir, la densidad del agua líquida. 18 mililitros sería agua líquida, pero se pasa como en agua gaseosa o agua de vapor, ocupan un volumen. También sigue sólida, ¿verdad? Sigue sólida, curiosamente, por la estructura que tiene en la que se arreglan estas tres partículas, tres átomos en el espacio. Cuando se reduce su libertad de movimiento, y entonces se condensan, para acomodarse, aumentan su orden, aumentan la distancia entre partículas. Y entonces, la misma cantidad de materia ocupa un volumen mayor, por lo tanto, la densidad del agua. Por eso el hielo flota sobre el agua. Porque es menos denso que el agua líquida. El hielo, el agua sólida, rota sobre el agua líquida. El hielo de agua, rota sobre el agua líquida. Bien, en fin. Entonces, así podemos conocer la cantidad de materia. Si tuviera yo la mitad de agua, media mol, pues tendría 3.022 por 10 a la 23. Si tuviera la cuarta parte, pues sería 1.5 por 10 a la 23. Si tuviera la décima parte, pues sería 6.022 por 10 a la 22. O sea, si en lugar de tener 18 mililitros, tengo 1.8 mililitros, ahí lo que tengo es 6.022 por 10 a la 22 moléculas de agua. Si en lugar de 1.8 mililitros, tengo 0.18 mililitros, pues tendría 10 a la 21. O sea, si disminuyo el volumen de agua, la cantidad de agua va a diminuir en los demás. ¿Cuál es el mínimo que puedo tener de agua? ¿Es una molécula? ¿Una molécula? Menos de 1, pues ya no tengo nada. ¿Sí? De los billones que tenía, ya no me queda nada. Qué bueno que no son perritos, si me fijas. Ok, entonces, esta es la forma en la que podemos conocer la cantidad de materia que hay en el universo. Y esto lo comprobamos viaven con laboratorios químicos en el mundo. Cuando hacemos experimentos, ustedes preparan medios y a veces en los medios la cantidad de sustancia que ponen la miden. En los medios, hacen reacciones bioquímicas, hacen experimentos con sistemas biológicos y miden la cantidad de materia en moles. O hay fracciones, milimoles, de electrolitos, de biomoléculas simples. Ya de moléculas más grandes es más complejo. Haciendo de proteínas, ¿cuál sería el peso molecular de la proteína? Entonces, ahí normalmente lo que usamos ya no son la unidad de Mons, sino la unidad de masa común, la unidad de masa entera, o sea que sería el kilogramo o sus fracciones. Y hablamos de tantos miligramos de proteína por milimoles. El kilogramo es que necesitamos medir para conocer. Cuando se junta materia de diferentes tipos, entonces tenemos la formación de mezclas. Las mezclas pueden ser gaseosas, pueden ser líquidas, pueden ser sólidas, se llaman reacciones. Las mezclas pueden ser gaseosas. No, yo estaba buscando, mejor, me vas a hacer buscar cuando uno se pone la palabra. Es la ventaja de estos libros digitales. Aquí le pongo con él, es solucion. Ah, pues aquí está. Vamos para acá. Cuando se junta materia de diferentes tipos, por ejemplo, agua con dióxido de carbono, y hay una interacción entre la materia, se van a formar mezclas. Y cuando esas mezclas, cuando sean esas mezclas, no distinguimos a los componentes, digamos, son mujeres. ¿Qué es una solución? Una mezcla homogénea, dice ahí. Danza las soluciones. Y las soluciones pueden distinguir por qué los estados de la materia. Ahí está. ¿La materia es uniforme? No, es una mezcla homogénea. ¿Es uniforme? Sí, es una mezcla homogénea. ¿Tiene composición variable? No, es una sustancia pura. ¿Tiene composición variable? Sí, es una mezcla homogénea o una solución. Las soluciones todas están formadas por combinaciones de sustancias que se juntan. Si tengo dos componentes, a eso le llamo una solución binámica. Si tengo tres, son los tres componentes que llamo una solución ternánea. Si son cuatro, cuatro ternáneos. Esos son los nombres. Por. Entonces, podemos tener la materia pura o podemos tenerla en mezclas. Mezclas heterogéneas. Dice aquí, las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias. Puedo tener, por cierto, diferentes cantidades de moles de cada sustancia. Posmer más de una y menos de otra. Posmer más moles de una que de otra. A eso se le llama concentración. La cantidad de materia por unidad de volumen. Si parece a la densidad, cantidad de materia por unidad de volumen. Pero la concentración me refiero al número de moles. Por ejemplo, el número de partículas de una sustancia en un volumen de materia. Y en las soluciones hay dos tipos de componentes. En las soluciones hay dos tipos de componentes. Es una solución. Es una mezcla. Vamos bien. Y puedo decir la cantidad de cada sustancia. Dos moles de una sustancia y un litro de agua. ¿Qué hay? Si se da sustancia, dos moles y agua. ¿Cuántas moles de agua usted pone en un litro? Son como 52 moles. Multiplique, ¿no? Y si un mililitro son... Si siete mililitros son un amor, haga una realidad que se puede regular en mililitros cuántas moles son. Es un ejercicio medio insulso, que a veces sabe serlo, pero dejemos de estas infiniteses y pasemos a otras infiniteses. Una mezcla homogénea, entonces, es una solución. En una solución, hay varios componentes. Es una mezcla homogénea, vamos a decir, de n componentes. Donde n es mayor que 1. Aunque a veces decimos una solución pura. Aquella en la que solamente hay un componente. Dejémosnos esa definición. Si sigo aquí y le pasemos a las prácticas. Podemos hablar de más de un componente, o sea, de dos en adelante. Cuando tenemos entonces una solución, y hay, por lo tanto, algunos dos componentes, hay dos tipos de componentes. Hay un solamente, y n solutus. Donde n es distinto de n. n puede ser cualquier número entero. N son los números enteros. Este es el conjunto de la notación de conjuntos. Este es el conjunto de los números enteros. De los números naturales, de los números enteros, incluso, ¿por qué no pueden ser negativos? Los números enteros pueden ser negativos. Los números naturales son todos los números enteros. Los números naturales son todos los números que nos contamos, entonces, del 1 hasta el infinito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es un número natural. Mamor. Bueno, no mamor, sino 6.022 por 10 a 23. Este es un número natural. Voy a hacer números muy grandes. Y al fin, el número natural es el número. Una solución está formada por dos tipos de componentes. Un solvente y el absoluto donde n puede ser parte del número normal. Por ejemplo, si tengo dióxido de carbono en agua, tengo dos componentes. Dióxido de carbono y agua. ¿Cuál es de estos dos sensualmente? El agua. ¿El agua? ¿Por qué? Es el aumento universal. Ah, es el aumento universal. Falacia de... algo que le podríamos llamar a eso. O falacia por autoridad. Nos lo han dicho desde la primaria. En fisicoquímica, se define al solvente como el componente en mayor proporción. La división técnica es, o la afacción volada es mayor. Eso no pueden ver. No siempre hayan llegado a mi uso de psicoquímica. No, ya no es todavía. En fisicoquímica experimental se llamaba. Le veíamos en científica de soluciones. Pero, Ángeles Salida está abriendo un curso de psicoquímica aparecido en el interprima este de... Bueno, ahorita hacíamos un uso de internet y el curso lo digo. Ahí derechizamos todo esto al nivel de psicoquímico. Ok. Entonces, es el componente en mayor proporción. Entonces, ¿cuál es el solamente? Tengo que medir el número de moléculas de cada uno de ellos. Y el que tenga mayor número de moléculas de cada uno de ellos. Y el que tenga mayor número de moléculas de cada uno de ellos. El otro... ¿No sería más bien el mayor número de moléculas? Porque molos no van a tener cada uno de ellos. No sé, mol es el número de moléculas. No sé, mol es el número de moléculas de cada uno de ellos. Y el número de moléculas de cada uno de ellos es consistente de lo que es una solución. Es una mezcla homogénea. Con N componentes. Donde N es mayor que 1. Y el componente en mayor proporción es el solamente y los demás son los otros. Punto. Podemos medirlos en diferentes unidades. Podemos medirlos en unidades polares. En unidades de gramos por litro. En unidades porcentuales. Entonces, ¿qué porcentaje del dióxido de carbono hay en esa solución con agua? Podríamos ser agua. Podría ser CO2. Yo hago una mezcla de oxígeno y dióxido de carbono y veo... Ah, esos son gases, por cierto. Es una mezcla gaseosa. Esta es una mezcla... La M puede ser gaseosa. Si es agua en estado de vapor o de gas, mezclado con dióxido de carbono, pues tengo una solución gaseosa. Tengo que definir en qué estado de agresión. Eso es innegable. Lo podemos medir. Y son las bases con las cuales conocemos la cantidad de materia. Esto es importante porque la vida está formada por materia. Ok, siempre hago eso. Ok. Déjenme... Voy a la biblioteca. Bueno, como nos muestra el conocimiento biológico y la biología, podemos encontrar que los seres vivos están formados por diferentes sustancias. Los seres vivos dentro de ellos están formados por, por ejemplo, ácidos nucleicos, proteínas. A su vez, los ácidos nucleicos y las proteínas interactúan. Los ácidos nucleicos están formados por átomos hundidos en moléculas índices, que son los áreganes, las grandes moléculas de los nucleicos, las grandes moléculas de las proteínas. Entonces, los seres vivos están formados por moléculas. A su vez, estos forman las biomoléculas, forman a las células. Dentro de las moléculas que tenemos los ácidos están las moléculas de agua, además de que interactuamos con ellas. Estas moléculas orgánicas principalmente tienen esas estructuras. Y entonces, los seres vivos están formados por moléculas que a su vez forman a los órganos de los cuales están formadas las células. Y dice la segunda teoría fundamental de la biología, que ya la vimos, ya la mencionamos, ya la pensamos, es que todos los seres vivos, al menos en este planeta, están formados por células. Y las células están formadas por moléculas. Por ejemplo, la célula está separada al entorno, está conformada gracias a que tiene una membrana. Y la membrana está formada por moléculas. Es evidente, entonces, que los seres vivos deben seguir las leyes de la química, ya sobre las leyes de la física y la físico-química. No habría razón para que no se comportaran de acuerdo a estos principios verificados. Entonces, esta es la teoría atómica, sustenta a las teorías de la química, y son las que sustentan a la teoría celular, pilar de la biología. A su vez, cómo interactúan, cómo reaccionan, dependen de las relaciones químicas. A simple carbohidrato, o sugar, consists of a carbon backbone with oxygen and hydrogen molecules attached. Celina membranes are made of a double-layer lipids. Las bases nucleicos, las enzimas, y las enzimas funcionan de acuerdo a las leyes de la química. Enzymes are proteins that carry out chemical reaction. Enzymes work by lowering the activation energy of a reaction. Biological molecules are generally very stable. They don't spontaneously break down because the activation energy for that reaction is too high. Enzymes lower the activation energy by positioning the substrate in just the right shape at just the right distance from a reaction partner for the reaction to occur in the active site. Las palabras dependemos de las leyes de la química. Los seres vivos dependen del comportamiento de los seres vivos dependen del comportamiento de las leyes de la química. Punto. Ahora. Todo este, toda esta, toda esta argumentación ¿por qué? Toda esta argumentación ¿por qué? Porque es evidente que, déjenme ver si está aquí la palabra. ¿Qué es la amostasis? ¿Qué es la amostasis? Estable. ¿Qué es la amostasis? ¿Qué es la amostasis? ¿Qué es la amostasis? los organismos mantienen un ambiente interno estable si este ambiente interno se perturba entonces el organismo presentará una modificación probablemente lo que llamamos una patología deja de funcionar como debiera empieza a funcionar diferente tal vez empieza a mal funcionar eso podríamos de manera muy técnica tal vez usarlo para definir lo que es una enfermedad una patología el organismo no está como debiera y los humanos hemos aprendido desde hace un buen rato a darnos cuenta de ello los primeros son los curanderos los chamanes los brujos echando mano de su interpretación de la naturaleza trataban de restaurarle la sanidad a la gente el estado le llamaron le llamaron la sanación la sanación era la recuperación de la salud y así se desarrolló la medicina desde no sabemos cuánto pero los primeros que establecen de manera un poco más formal el tratamiento de la gente que está enferma a través de la medicina son gente como Galeno si no somos viejos tenemos más claros nombres de personajes viejos que de egipcios sabemos que los egipcios practicaban una forma de medicina y sabemos que se ha hecho en diferentes culturas humanas a diferentes regiones del mundo pero en esos tiempos no conocíamos la teoría atómica no conocíamos la teoría celular no conocíamos la teoría germinal de las enfermedades por ejemplo y así aún así se desarrolló la medicina y a veces la gente efectivamente sanaba a veces pues no se volvió un tremano porque se moría y aquí les muestro a un antiguo médico Nicolás Coberto que de hecho es su único título profesa en la realidad de México aunque es más reconocido más amoso o más reconocido en la cultura actual humana como astrónomo como descubridor del sistema solar el sol está en el centro la tierra se mueve bla 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 no tenía título de astrónomo aunque sí hacía astrología en la restauración de México como actualmente era más una astrología y sin embargo el único era médico y existe esta representación donde está sosteniendo una vida de los varices europeos que se conocía como símbolo de los médicos durante el nacimiento debido a que esta flor está asociada con el dios Mercurio o Hermes a Hermes o a Mercurio lo representan con las es el mensaje de los dioses en la tradición grecorromana pero a su vez lleva un bastón que tiene envueltos dos serpientes que si se fijan es el símbolo de los médicos hoy en día entonces ya no es la lila sino es el báculo de Hermes o de Mercurio el báculo de Mercurio hay una tradición de conocimiento desde la conceptualización de la medicina cuando la medicina a los tiempos modernos sin embargo en los tiempos modernos contamos con la teoría católica las demás teorías que se destenden de ahí la teoría de las bases la teoría de la acción de masas la teoría de la acción de masas dice que para que lo que estábamos con las reacciones químicas la reacción de las enzimas para que una reacción química se lleve a cabo por una reacción biológica tiene que haber suficiente materia para que suceda por eso se llama la reacción de masas si la cantidad de masas es muy pequeña la cantidad de materia es muy pequeña la reacción no sucede no hay reacción química no hay cambio químico no hay cambio en el químico no hay cambio en la amnóstasis en el metabolismo para que haya un cambio en el metabolismo tiene que haber suficiente materia por ejemplo una sustancia que haga daño una sustancia tóxica tiene que entrar al organismo en cantidades o concentraciones porque el fenómeno no ve dice la reacción de masas que le pide no de la cantidad de materia sino la cantidad de materia como me alegor en otras palabras de la concentración si la concentración de sustancia que resulta dañina a la salud es suficientemente grande la gente se va a quemar si la concentración es pequeña no le pasa nada porque todas las reacciones químicas y o químicas dependen de la ley de acción de masas no hemos encontrado a la fecha ninguna reacción que no obedezca a la ley de latín y por lo tanto a la ley de acción de masas eso no se conoce en tiempos de copérnico esta era la posición del mundo en tiempos de copérnico la tierra estaba en el centro y todo era el modelo con el mayo pero copérnico no en los trabajos médicos sino en los trabajos informáticos y matemáticos contribuyó a que tuviera una percepción más real más cercana a la realidad una percepción del mundo más cercana a la realidad no voy a quedar aquí con las imágenes porque les voy a mostrar que luego vamos a discutir con mayor detalle por ejemplo otro fenómeno son las deyes de la electricidad aquí está podemos calcular la fuerza de interacción entre dos partículas con carga eléctrica utilizando las reglas de Coulomb y podemos ver la magnitud de la fuerza en newtons o sea la fuerza entre un dice aquí cuál es la fuerza de de Coulomb entre dos componentes un protón y un electrón y un átomo de hidrógeno sea atractiva o repulsiva 8.2 por 10 a la menos 18 newtons no a la otra a la otra vamos a ser muy pequeño a la menos 8 es como un un 100 millonésimo de newton bueno 8 100 millonésimos de newton para el caso es lo mismo muy pequeña la fuerza la interacción es muy muy breve pero como están muy juntos si no hay un solo átomo no hay un átomo solo sino que son muchos en conjunto el fenómeno se modifica perceptiblemente bueno entonces la ciencia nos ha permitido las teorías de las ciencias las hemos usado para entender mejor el comportamiento de la materia sería un sólido esto sería un líquido agua de H2O si estas dos átomos de hidrógeno lo utilizamos como bolitas blancas y ya estamos con la bolita roja yo sería el agua en esta hora gracioso lo entendemos por la teoría simétrica molecular la materia las partículas de materia las moléculas se mueven si se mueven pocos son sólidos si se mueven más son líquidos si se mueven muchos son más es la forma en la que la ciencia nos ayuda a recibir el mundo la ley establece la ley decidí establece en México que anualmente se debe realizar una encuesta de percepción pública de la ciencia y la tecnología por parte de la población ¿en qué creemos los mexicanos según estos resultados de la ciencia o sea los científicos las encuestas son métodos que usamos para la ciencia son métodos estadísticos la estadística es una herramienta de la ciencia 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 hay estadística inferencial etc son resultados recientes 72.59% confían en la fe y un poco en la ciencia o sea 7 de cada 10 mexicanos confían más en la fe que en la ciencia o sea no confían en la teoría patólica que la tierra está en el centro y el sol se mueve la teoría de la evolución de chorro es solo una teoría ya hablaremos más adelante de ella el mismo porcentaje a números enteros 72% reconoce a la acupuntura a la quiropráctica a la neumatía a las líneas como medios para el tratamiento de algunas enfermedades es decir para el establecimiento de la onostasis más allá de que el 30% cree que se nos da la suerte y el 40% afirma que hay personas en los recícitos eso de dicho para poder verificar esto debemos aplicar los métodos de la ciencia que hay para verificar esto pues hagamos el experimento averiguamos si hay gente que tiene poder ciclos puede ser si existen números de la suerte podemos poner la prueba a través de los métodos estadísticos bien estas citas vamos a revisar más adelante no todos los temas del curso vayamos entonces a a esta 7 de cada 10 mexicanos reconoce a la onostasis como un medio para el tratamiento de la enfermedad las enfermedades son periadas de la anostasis y las anostasis son una serie de reacciones químicas que deben llevarse a cada normalmente o no reacciones bioquímicas las cuales dependen de las leyes de la química por ejemplo dependen de la definición de nube dado que la concentración de materia depende de la velocidad de las reacciones químicas ¿qué es la onopatía? ¿qué es la onopatía? ¿cómo se hace la onopatía? ¿cómo se hace un medicamento onopático? se hace vamos a ver otra cosa vamos a ver un video de una fábrica de medicamentos onopáticos lo tengo aquí en mi historial de videos aquí es aquí está ¿cómo se fabrica un medicamento onopático? todo comienza con una cepa son la base de los medicamentos onopáticos boiol 3.000 sustancias de las cuales 1.400 son de origen vegetal como ángica y mientras son de origen animal por ejemplo la abeja 1.100 son de origen mineral o químico como la sal natum muriacic 1.400 plantas o partes de plantas que se utilizan en su mayoría frescas salvajes y recogidas en su hábitat natural los laboratorios se apoyan a una red de 100 recolectores expertos en botánica para recoger las plantas en plena naturaleza los requisitos son estrictos alejarse de fuentes de contaminación y respetar los ecosistemas para preservar de uno a otro los espacios botánicos las plantas solo son cultivadas y es posible de forma ecológica cuando no crecen espontáneamente en la naturaleza por ejemplo en la cachoba las plantas frescas se llaman al laboratorio un camión frigorífico y entran a formar parte de la fabricación en un plazo máximo de 24 horas después de su recogida después de la recepción todas las sustancias se someten a rigurosos controles de calidad un equipo de más de 120 farmacéuticos químicos y botánicos aseguran el seguimiento y el control permanente de la batería prima hasta la elaboración del medicamento final para las sustancias de origen vegetal es necesario preparar una cintura madre con el fin de extraer los principios activos de las plantas este método de extracción quitoquímico se emplea habitualmente en la industria farmacéutica una vez cortados los vegetales se dejan macerar en una mezcla de agua y alcohol en el recipiente de acero inoxidable el agua utilizada es agua purificada conforme a la farmacopea la medida de humedad de la planta permite un cálculo preciso de la cantidad necesaria de agua y alcohol esta tasa de humedad se determina por peso en una básula de infrarrojos el grado al cobre es específico para cada cepa y varía generalmente entre el 45 y el 65% el tiempo de maceración es de entre 15 y 25 días para obtener las pinturas madre se utilizan prensas hidráulicas y capuchos filtrantes específicos se exprime la mezcla para separar los residuos vegetales de la futura pintura madre estos residuos son recuperados y destinados a agua la solución es pintada para eliminar las partículas superiores a una nitra para ciertas fabricaciones la pinturación se afina hasta 0,45 micras cada lote de tritura madre se somete a un control exhaustivo siguiendo las monografías correspondientes de la farmacopea evaluando entre ojos el grado al cobre e identificando los principales componentes activos para las cepas insolubles se recurre a una serie de trituraciones con lactosa hasta que la preparación sea soluble y se pueda preparar la primera dilución líquida una vez obtenida la pintura madre homeopática o la primera dilución líquida se procede a la preparación de la dilución en el caso de las diluciones de desimales se toma una parte de tritura madre y se diluye en 99 partes de solución hidroalcólica a continuación se realiza una agitación mecánica escandalizada de la mezcla llamada dinamización se obtiene así una dilución 1CH este tipo de operación se realizará por ejemplo 20 veces para obtener una dilución 30CH las diluciones se realizan bajo campanas de flujo laminar lo que permite trabajar en una atmósfera extremadamente dura las formas farmacéuticas más utilizadas en los medicamentos homeopáticos son el tubo de gránulos y el tubo 2X de glóbulos se trata de pequeñas esferas de sacarosa y lactosa que se fabrican según el principio de la reificación a partir de un cristal de lactosa sobre el que se pulveriza la sacarosa esta operación es la reina minuciosa son necesarios 13 días para fabricar un glóbulo y 3 días más para un gránulo OIROM fabrica más de 700 toneladas de glóbulos y gránulos cada año la impregnación consiste en incorporar la dilución homeopática a los gránulos o los glóbulos OIROM utiliza el método de triple impregnación de patente específica que garantiza un reparto homogéneo de la dilución la dilución homeopática se pulveriza sobre el conjunto de gránulos o glóbulos en 3 veces con fases intermedias de secado son necesarios 55 minutos para impregnar 5 kilos de glóbulos que servirán para preparar 5000 tubodosis de glóbulos a continuación los medicamentos se acondicionan el acondicionamiento está automatizado el acondicionamiento está automatizado Boilum utiliza tubos de cloripopileno y polietileno de alta definición materiales neutros e inentes que aseguran una excelente protección del medicamento con c o aplausos Existe en total una decena de formas farmacéuticas para los medicamentos homeomáticos, gotas, jarabes, comprimidos, pomadas, ampollas, óvulos, supositorios, polvos horales, etc. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy en día, más de 200.000 médicos prescriben medicamentos homeomáticos y más de 400 millones de personas los utilizan en todo el mundo, en España y en países como Francia, Italia, Polonia, Rusia, Canadá, Estados Unidos, India, etc. Gracias. Los medicamentos homeomáticos se dispensan a través de la red de farmacias. Gracias. 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 ¿Qué es el ácido lírico? ¿Qué es el ácido lírico? ¿Qué es el ácido lírico? ¿Y cuál es el ácido lírico? H. HNO3. HNO2. HNO2 y nitrógeno. HNO2. Hacido lírico. Lake ¿cuál es la masa molecular del ácido lírico? Nútra planta. Entre? Humanidad. 1. Tenemos 16 por 3. 48. Was. 14 Nútra planta. 4. Más uno Entonces, la masa es 63 gramos Serían una ¿Bien? 63 gramos Necesitamos conocer la densidad Imaginemos que la densidad es Es una Dice que 63 mililitros De ácido lítico sería una ¿Cuántos son 63 mililitros? De agua, por ejemplo ¿Recuerdan el tamaño de los proveedores de 50 mililitros? Son más o menos tamaño Los proveedores de 50 mililitros son más o menos Y son de un calibre como de 2 centímetros Entonces, más o menos 50 mililitros son unas cosas 15, 60 mililitros son un poquito más O sea, es bastante Es mucho Es mucho Si alguien quiere eso Se puede cocinar en el momento Eso sería Un amor de ácido lítico Pero hagamos una dilución 30C de ácido lítico Para poder tener Para la previsiva Homeopáticamente Para tratamiento homeopático Correspondiente ¿Cómo sería una solución 30C? ¿Cuánto ácido lítico tendríamos En una solución homeopática De ácido lítico? Pues simplemente Limitamos esto 30 veces Entre 100 Tendríamos entonces Voy a cambiar de 1 a 1 En 1C 1C ya no tengo 10 a la 20 Ya nada más tengo 10 a la 21 Esto es 1C 2C Sería aquí Sería 10 a la 19 Aquí sería 2C A la 17 Sería 3C A la 15 4C 5C Lo voy a marcar arriba Porque aquí puse una frase La abeja es una sustancia Segundo espero La llena 6C 7C 8C 9C 10C 11C Y apenas llegué a la 12C ¿Cuánto me queda de acción lítico? Cuando paso a la 12C En la 11C De proces Átomos 6 moléculas De acción lítico 6 No 6 moles 6 moléculas Cuando paso a la 12C ¿Cuánto me queda? Nada Imagínense ¿Qué es la C? Lo que tengo es una Sustancia pura Ya no tengo una solución Ya no hay El supuesto agente terapéutico Que sería el responsable De la reacción Química o bioquímica Para restaurar El metabolismo A su estado Homeostático Entonces al menos Al menos Con base En la teoría De la química No podemos Explicar Los supuestos Efectos terapéuticos De la Llamada Medicina metálica Argumento Podríamos empezar A dudar Argumento Para empezar A dudar Otro Si le rascamos Al discurso Afirman Que la abeja Es una sustancia ¿Cuál es la masa Molecular De una sustancia? De una abeja Se puede determinar ¿Y de qué Está hecha Una abeja? ¿Cuál De todas Las biomoléculas Que hay En la abeja Es responsable O cuál Como a veces Los efectos Terapéuticos Se deben A la acción Conjunta De más De un compuesto Químico Eso es cierto Le llamamos Efectos sinérgicos Y se juntan más Y el resultado Es más El resultado Observado Es más que la suma De los efectos Conturos y partes Eso es Una realidad Demostrada En varios niveles Explica Para la actualidad Pero ¿Cuál O cuál Combinación De las N Biomoléculas Orgánicas Metabolistas Inorgánicos Que están Al dentro De una pobre Abeja Es responsable Por el supuesto Terapéutico En la Medicina En la llamada Medicina Hay otros Conceptos Que de hecho Echan mano De Ah bueno Antes de continuar Con esto Si revisamos El video Si revisamos El video Que acabamos De observar Lo que encontramos Es una cantidad Enorga De términos Científicos Y de instrumentos Científicos Con los que Justifican Explican La Terapia Homeopática No es el único Tipo de Terapia Médica Que se pretende Argumentar Tiene efectos Tiene efectos En la salud Hay otras Como la medicina Acuática No es el único ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Doctor Feynman once said, If you think you understand quantum theory, you don't understand quantum theory. Isn't Deepak Chopra just exploiting quantum jago as plausible sounding corpus-pocus? Quantum healing is a theory that a shift in consciousness creates a shift in biology. That's it. We try and get into every aspect of the patient's life, their relationships, their hopes, their dreams, and then we combine it with a ritual of deep meditation, massage, and really a lot of spiritual counseling, including the fear of death. We think that many times patients feel healed even though they may die from a disease if they learn to go beyond their personal fear of death. And you can never do that unless you have a patient who has a spiritual experience. Where did the quantum theory come into that? Oh, it's just a metaphor, just like an electron or a photon is an indivisible unit of information and energy. A thought is an indivisible unit of consciousness. Oh, so it's a metaphor for a degree. It has nothing to do with quantum theory as it does it? No, I think quantum theory has a lot of things to say about observer effect. There are a school of physicists who believe that quantum leaps, for example, are examples of discontinuity. And creativity and consciousness is also an example of discontinuity. And that healing may be a biological phenomenon that relies on biological creativity. That at very fundamental levels it may be a discontinuous phenomenon, something unpredictable that happens in the proliferation of uncertainty. So it sounds like a sort of poetic use of the word discontinuity. It's actually confusion, isn't it, to bring in quantum theory other than as a metaphor. It's not that you're both doing as a metaphor and a little tinge of something like what physicists are talking about as well. Well, I think there's their controversy. The aficionados in the world of quantum physics have somehow hijacked the word for their own use. Oh, okay. So they hijacked your word? And what happens is that there are fundamentalists in science. That is absolutely wrong. Science has questions to try to sort out, to tease out those bits that we don't answer. Science has become so arrogant in its premise that it has all the answers in the mechanistic approach, that it has, whilst it has gotten rid of lots of things like polio and malaria and tuberculosis in many parts of the world, we are now seeing the emergence of modern epidemics that are a result of some of the things that have come apart through science. Chakra at least wears his disdain for Western science openly. The rest of us are prone to politely blurring the vital distinction between science and mumbo-jumbo. The idea that ancient equals years of accumulated wisdom is a fallacy. It's a teasing irony that the money classes in the rich West, challenging superseded Hindu healing magic when, back in India, people are voting with their feet and opting for modern vaccines and antibiotics. Resuscitating Ayurveda today is rather like bringing back bleeding with leeches. In medicine, ancient also means developed before we understood the causes of disease, before germ theory. It was based on ignorance then, and age makes it no true. We misguidedly look back to a golden age that never was. Ours is the golden age of safe, tested medicine, effective beyond placebo, in which we've cut infant mortality and conquered diseases, then forgotten they existed. Let's hear it from Western scientific medicine. In the 20th and 21st centuries, we've all but eliminated terrible diseases like polio, completely eradicated smallpox by a worldwide program of vaccination. Antibiotics, well, I wouldn't be here but for antibiotics, and I guess there's a good chance that you wouldn't be either. Antibiotics, blood transfusions, magnificent surgery, all these things are given to us by scientific principles, scientifically trained doctors, all the methods are properly tested and retested. None of that could be used for so-called alternative mess. Lot is dette. y interno digital en la cámara en la literatura 4 esto ahí estuvo circulando en un lugar que le salió público hace 3 días hace 4 días en en y luego me enteré porque lo vi en ayer me puse a buscar en cuanto a su cuenta encontré esta conversación vean lo que dice aparte bueno y veo lo que viene aquí por supuesto hay una tormenta sobre todo en Facebook y esto salió hoy bueno a la noche ya a la noche pasé 15 horas bueno más porque usted lo va a poner por favor está justo a la noche ya en otra sesión más adelante estaremos extendiendo esto y hasta donde se extiende el concepto hoy en día muy vigente de supuestas medicinas alternativas hay quienes dicen que si son alternativas entonces no son medicinas no se trata de prejuiciar y a priori de sacrificar sino como si estamos operando el pensamiento con base en evidencia científica tenemos que seguir los procedimientos de la ciencia los métodos que se decide la ciencia y poner esa pregunta finalmente no importa cuál sea como sea la compañía no importa cuál sea la teoría si el experimento demuestra que está equivocada tu teoría está equivocada entonces para poder afirmar si algo es cierto o algo es falas necesitamos la argumentación teórica y la prueba experimentada hasta donde nuestras posibilidades psicotológicas lo permitan en ese momento posteriormente podemos tal vez encontrar mejores herramientas para buscar una respuesta más precisa y esa respuesta si te preguntas más precisa la seguiremos si me la seguiremos así por hoy terminamos